Esta madrugada, trabajadores del Ayuntamiento de Chihuahua comenzaron a trabajar para recarpetear la cinta asfáltica de la avenida Teófilo Borunda en el sentido oeste a este. Los trabajos los realizan desde la calle Progreso hasta la calle Cuarta, metros antes de llegar al Puente de la Independencia, tramo al cual los conductores reducen la velocidad. De manera nocturna, realizan los trabajos para evitar las menores molestias a los guiadores en la arteria principal de Chihuahua. Esperan que de continuar el presente temporal de lluvia puedan concluir dichos trabajos para el fin de semana, pues la humedad impide la colocación correcta del pavimento.